Consumidores de Costa Rica considera que se debe declarar emergencia nacional el aumento constante en el precio de los combustibles, el cual ha llegado a precios récord según la última fijación que deberá hacer la autoridad reguladora de los servicios públicos. No solo se verán afectados los conductores, sino también todos los costarricenses por la incidencia que tienen los combustibles en los bienes y servicios que consumimos todos los días. Especial preocupación nos da el hecho de que la RCEP en el mes de julio deberá hacer una nueva revisión de las tarifas de buses a nivel nacional, en donde es evidente que el impacto en el precio de los combustibles hará que estas tarifas aumenten de manera grosera, siendo que los costarricenses, sobre todo aquel millón de personas que diariamente se desplazan a sus centros de estudio y trabajo, no podrán ahorrar en este sentido, dado que es un servicio esencial. Por eso reiteramos nuestra petición al Gobierno de la República para que declare emergencia nacional este tema e intervenga de inmediato para salvaguardar la estabilidad financiera de las familias costarricenses.